Pese al incremento del 60% de tomas candestinas a ductos de Pemex, alcaldes del Triángulo Rojo niegan vivir una crisis de inseguridad y prefieren responsabilizar a los municipios vecinos. Los presidentes municipales de Tepeaca, Amozoc, los Reyes de Juárez y el secretario de Gobernación de Palmar de Bravo argumentaron que la realidad que vive cada uno no corresponde con las cifras de la paraestatal y que en sus municipios hay menos casos en comparación con otros de la zona. En el municipio de Tepeaca, en todo el 2014 se documentaron 16 reportes de robo, mientras que de enero a agosto del presente año suman ya 13 casos. Lo que sí disminuyó fue la cantidad de hidrocarburo incautado en este año, pues mientras en 2014 se incautaron 141 mil litros, en lo que va del 2016 se alcanzan apenas 36 mil 925 litros recuperados. Por su parte, el alcalde de Amozoc, José Cruz Sánchez, negó que su municipio forme parte del Triángulo Rojo, aunque hace unos días 7 de sus policías fueron detenidos al ser acusados de encubrir a chupaductos. Aseguró que su municipio es tranquilo y la incidencia no es tan alta como en otros de la región. Aún así, reveló que en 2015 se detectaron 20 tomas clandestinas, mientras que en lo que va del 2016 suman ya 18 soñas de ordeña. Nos encontramos en estos momentos a la altura del kilómetro aproximadamente 185 de la autopista Puebla Orizaba, donde pues esta tarde alrededor de las 17 horas se reportó un tremendo incendio. Se decía que era una camioneta abastecida con hidrocarburo. Al llegar los cuerpos de emergencia confirman que se trataba de un vehículo, pero a la vez estaría conectado todavía a los ductos de petróleos mexicanos. El secretario del Ayuntamiento del Palmar de Bravo, Gerardo Pérez Limón, acusó que su municipio ha sido estigmatizado como un pueblo violento por culpa de personas de otros estados o municipios que en su momento, dijo, llegaron a cometer delitos relacionados con el robo de hidrocarburo. En este mismo sentido, el alcalde de los Reyes de Juárez, Rafael Ramos Bautista, reveló que desde hace tres meses se redujo en más del 50% la detención de vehículos que transportan combustible. Expuso que si antes se hacían seis detenciones de vehículos sospechosos, actualmente se hacen dos, y esto lo atribuyó a la coordinación reciente entre los tres niveles de gobierno.